Murió Egidio Cuadrado, acordeonista de Carlos Vives. En la madrugada de lunes, 21 de octubre, se confirmó el deceso del acordeonista Egidio Cuadrado, quien fue rey vallenato y acompañó la carrera de Carlos Vives desde sus inicios. Según informó la Clínica Colombia, el artista falleció tras sufrir un cuadro de pulmonía, por medio de sus redes sociales. Carlos compartió varias horas antes con sus seguidores una fotografía de él junto al músico agradeciendo siempre su apoyo. No obstante, en las últimas horas expresó su dolor con otra imagen de Cuadrado y la frase, murió la provincia. Faith se ahogó durante concierto en Puerto Rico. Durante su reciente visita a Puerto Rico, el artista antioqueño tuvo que pausar por varios minutos su presentación luego de que sufriera un inesperado error técnico. El intérprete de Luna, no dudo en expresar me estoy ahogando, luego de que una densa capa de humo lo cubriera e impidiera continuar con su presentación. De manera jocosa, Faith se rió de lo sucedido desatando cientos de comentarios tales como, la primera vez que se queda quieto en un escenario y lo ahogan. Maluma entregó premio a J Balvin. En la reciente edición de los premios Billboard, Maluma sorprendió a su colega al ser el encargado de entregarle el reconocimiento al premio Billboard Espíritu de la Esperanza. Durante su intervención J Balvin agradeció a su colega y expresó gracias a Maluma porque antes éramos competencia y ahora somos hermanos. También, dedicó al reconocimiento a su pareja, hijo y fans. Además, recalcó que su objetivo es ayudar a la gente a través de su fundación Vibra en Alto. A mis fans, obviamente, por la buena vibra que siempre me han brindado. Y la fundación Vibra en Alta, eso es lo que hacemos, realmente es buscar cómo ayudar a elevar las vibraciones, los sueños de los demás. Luis Miguel Fuentes confirma separación. Luego de que se viralizara el video de una fan bailando sensualmente y dedicando dicho baile al artista de vallenato, este compartió con sus seguidores que debido a la polémica su pareja sentimental decidió terminar la relación. Con un clip, el cantante manifestó que si bien no tiene nada con la bailarina y es solo una fan, su ahora espareja fue radical con la situación y prefirió terminarle. Bad Bunny y Messi se unen en comercial. Para una reciente campaña de calzado deportivo, el reguetonero sorprendió a sus seguidores a leer junto al astro Leonel Messi algunas cartas de agradecimiento por ser fuerte de inspiración de millones de personas. En el clip, las figuras públicas comparan sus logros que van desde llenar estadios hasta inspirar a las nuevas generaciones.